Eso, muy bien, pasa. Pide, pide, pide. Pégale, pégale. Buena, buena. Pégale, pégale, pégale. Pégale ahora. Ya, tú solo. No te vayas, Leo. Corre, corre, corre. Corre, corre. ¡Sol! ¡Sol! ¡No me sacó a la pelota! Buena, buena, dile. ¡Baja, Fernando! Diego, Diego, por favor, visteo, tanto. Pégale, Leo, pégale, Leo. Bien. Uno a solo, cabeza. Pégale. ¡Buenas! ¡Eh! ¡Todo para arriba! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Eh, eh, eh! ¡Párense ahí! ¡Tira ahí! ¡Anda, máxalo, máxalo! ¡Saca, saca, saca! ¡Sube, Irae, sube! ¡Irae, sube! ¡Ahí la pa' arriba, hijo! ¡A los brazos, los brazos! ¡Fuerte! ¡Fuerte vaya! ¡Ya, yo va fuerte! ¡Que va, que va! Diego, fuera, Diego. ¡Fuera! ¡Dila! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! a buscar la balanza que hemos tenido60 a marcar para adelante ¡Vamos, vamos! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Espérate ahí, espérate ahí ¡Vamos! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Arriba! ¡Mete el golpe de arriba! ¡No, no! ¡Saca el golpe! ¡No, no! ¡Van y de mal arriba! ¡Fuerta ahí! ¡Revienta fuerte! ¡Arriba, arriba, arriba!